Esto es Así Emma, vamos a hacer un video juntas, por primera vez. Hey, soy Ceci Zaya y ella es Emma y este es el tag de la mascota con mi perrita nueva. Mi bebota, mi bebota, mi bebota. La primera pregunta de este tag es cómo se llama mi mascota. Y como les dije recién hace un ratito, se llama Emma. Yo me iba a soltar el pelo para este video, me olvidé. La segunda pregunta es de qué raza es y es Boston Terrier, que es una raza chiquita, o sea, entre mediana y chica. Y es ideal porque yo vivo en un departamento muy chiquito, entonces tenía que tener un perrito de fuera chiquito. Emma, no estás saliendo en la cámara y la gente te quiere ver a vos, no a mí. Bueno, edad de la pichi y cuánto tiempo la tuve. Emma acaba de cumplir dos meses, así que es extremadamente bebé y la tengo hace cinco días. O sea, es nuevísima. O sea, es nuevísima en el mundo y nuevísima en mi casa. Nada, me pareció divertido igual hacer el tag ahora porque después el día de mañana, por ahí lo hago de nuevo dentro de cinco años, y vamos a ver cuánto creció Emma y cómo cambiaron las cosas. ¿Cómo obtuvimos a Emma? Bueno, yo quería tener un perro, mi novio también, pero sobre todo yo, le vení insistiendo mucho. Yo amo muchísimo a los perros. Y yo primero quería adoptar un perrito de la calle. El tema es que con la mayoría de los perritos de la calle es difícil saber qué tamaño va a tener el perrito. Y como les dije, yo vivo en un departamento muy chico, así que decidimos buscar alguna familia que esté dando, o sea, que tenga cachorritos. Y buscando en internet encontramos una señora que tenía una perra, una Boston Terrier. Hay ruido afuera, voy a seguir grabando igual porque por suerte está tranquila. Encontramos una señora que tenía una Boston Terrier, que había tenido dos cachorritas, una Emma y la otra su hermanita. Bueno, nada, nos pusimos en contacto y así llegó a casa y vino de esa casa a esta casa. ¿Cómo es mi mascota? Emma es muy inteligente, es como que aprende todo bastante rápido, es muy manipuladora, muy manipuladora. Porque en realidad es como que nunca le importa nada demasiado, pero cuando quiere algo te llora, ¿viste? Es así. No le gusta, o sea, le gusta dormir con nosotros, pero no le gusta que la tengamos mucho tiempo en UPA, ni le gusta como que dormir encima nuestro. Ella es como que quiere estar cerca, pero necesita su espacio. Yo creo que sabe perfectamente ya a cinco días de vivir con nosotros, sabe perfectamente que es la que manda en esta casa. Lo cual es una desgracia, para mí, no para ella. Ella, ella, ella hace lo que quiere, vos no que haces lo que querés, bombón. Algo chistoso que haga, bueno, algo que me da muchas risas es que le tiene miedo al viento y a las hojas secas. Como que las veis, si no, se asusta. Apodos que le digamos, bueno, se llama Emma, a veces le decimos M. Y mi novio y yo nos referimos a ella como el chanchito, porque les voy a mostrar, permiso Emma, eh, voy a hacer tipo Simba. Miren lo que es esta pancita, esta pancita. Entonces, cuando duerme panza arriba, o no, que te gusta dormir panza arriba a veces, parece un pequeño chanchito y le decimos el chancho o el chanchito. Con amor, es el chanchito más lindo del mundo. Y me preguntan qué significa la relación con mi mascota para mí. Y yo les voy a contar mi historia mascotera. Cuando yo tenía 10 años, tuve a mi primera perra, Sol, que era una caniche. Mucho tiempo después tuvimos a Simón, que era un gato siamés, que nos encontramos en la puerta de casa. Estaba, no sé si perdido o abandonado. Pusimos fotos en el barrio, en la veterinaria, todo. La verdad es que nunca nadie apareció y lo terminamos adoptando. Y yo amo a mis mascotas. Y sobre todo a Sol, fue el amor más puro e incondicional que tuve en mi vida. Cuando se murió Sol, yo lloré durante un año, no un año seguido, pero quiero decir, durante un año, si me acordaba de ella o la mencionaba o decía Sol, me ponía a llorar. Y después de que se murió Sol, yo pensé que nunca más iba a poder volver a abrir mi corazón a tener otra mascota. Porque, posta, mi perra era como mi hermana, mi bebé. Y cuando se murió, yo sufrí muchísimo. Después de un par de años, esas heridas sanaron. Y un día me di cuenta de que estaba lista para volver a abrir mi corazón a una mascota. Y decidimos traer a Emma a casa. Y cuando Daniel me dijo, bueno, dale, hagámoslo. Me puse a llorar, pero me puse a llorar, no sé, no les puedo explicar. De una manera, como si me hubieran dicho que me resolvían todos los problemas de la vida. Y yo estaba feliz llorando. Emma, te estás portando demasiado bien. Y me da miedo. Me estás haciendo quedar muy bien en el video. Y yo digo que haces lo que querés, pero te estás portando muy bien. Y nada, para mí la relación con una mascota es de amor absoluto y de compañerismo. Y es algo que nada en la vida lo puede igualar. Llegó. Tocaron el timbre. ¡Un segundo! Tocaron el timbre y no quiero cortar esto porque Emma se está portando muchísimo bien. Así que lo que voy a decir es que no hay amor más puro que el que te puede dar una mascota. Y esta chiquita es nueva en mi vida. Y yo la amo mucho. Ya, a los cinco días, ya la amo con locura. Y espero que nos veamos muy, muy seguido. Que se porte bien y que salga en los videos porque la verdad se está portando bárbaro. A las mascotas hay que tenerles mucho amor y mucha paciencia. Quiero aprovechar que se está portando bien para cerrar este video. Pueden ver fotos de Emma en mi Twitter, en mi Instagram, en mi Snapchat porque estoy enloquecida. Subiendo fotos de mi bichito. Y bueno, gracias por mirarnos porque ahora somos dos. Nos vemos la próxima.